Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Kinching Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre un nuevo evento, pero antes de hablar de ese evento quiero darle las gracias a todos aquellos que me han seguido desde que empecé allá por los mil suscriptores sé que este no es un vídeo como debería ser para agradecer, pero bueno, se me ha dado el motivo, la manera y he querido hacerlo. Antes de hablar del evento del día de hoy, que pues obviamente es un evento de 120 protogemas ya les digo, y que obviamente es web, no es dentro del juego vamos a dar gracias a Dreads, a Enetillo Fénix, a Zenec, a Arlon Dream, por ahí a Juan Gómez, a Fabián Álfaro a Dimitri, a Demonio Cristiano, a David Japan supongo, Yedet Trovador, Yeshua, Lady Bear, Mako Koro, Anita Hernández, Jonathan Falcón, Flores Ramos y Gaby Castellanos, entre otros muchos más que están aquí abajo que pues nunca les he dado pues las gracias, yo les doy las gracias del día de hoy y aquellos otros que obviamente no dejan ver sus suscriptores vale, muchísimas gracias por todo el apoyo que ofrecen al canal, ya somos 1500 seguidores en el canal y os agradezco un beso y un abrazo de todo corazón así que nada chicos, bien esta es la parte del agradecimiento obviamente no voy a poner intro porque esta va a ser mi intro muchísimas gracias a todos ellos y a todos los que comentan y vamos a hablar ahora si del nuevo evento se llama Pociones Deslumbrante vive una nueva experiencia de elaboración de pociones con Paimo, vale como vamos a poder entrar a este evento, ya os voy a dejar este link que está aquí en la parte de abajo de este vídeo para que usted pueda entrar, bien dentro del evento es sencillito, no hay tanto que hacer ya como pueden ver estoy en mi cuenta de Europa porque la de la de España, la de América ya lo hice bien, vamos a venir aquí vamos a darle click, aquí nos ha dado una pequeña charla donde ellos quieren hacer un pues básicamente una tienda de pociones y que pues básicamente algo de la de la escuela donde está Sino, en el mentalismo pues básicamente no les fue bien con las pociones o eso dan a entender con lo cual pues bueno, ellos quieren apoyar que es lo que vamos a hacer, básicamente vamos a sintetizar algunas pociones o vamos a poner objetos aquí y vamos a escoger uno de los dos líquidos que está aquí y vamos a agarrar esta palanquita y la vamos a hacer así, vale pa, 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 hasta que se termine y luego le apretamos aquí para que entre el calorcito y posterior a ello nos va a dar una poción, vale vamos a darle volver al inicio nos va a salir ya sea Sino de este lado aquí me ha salido Sino, ayer me salió una guida vamos a darle dos veces click a él nos va a dar alguna información, chat, etc que si nos interesa lo haremos vamos a volver al inicio, le damos otra vez para hablar con él bueno, ya no nos dio el segundo vamos entonces ahora a sintetizar la segunda poción que básicamente es esto y esto en total hay 16 pociones bueno, no agarro, vale este vez entonces este de acá vale, vamos a agarrar aquí mezclamos y le hacemos pa, 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 pa y fueguito ahí se quemó cuando sale esa quemadera quiere decir que la poción no salió bien vale, entonces quiere decir que esa no es la combinación entonces vamos con otra venga metemos aquí un liquidito a ver si este sale y le hacemos pa, 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 pa juego bien, cuando sale el humo de otro color quiere decir que la poción ha salido correctamente bien, ahora damos click conseguimos la poción y le damos volver ya que hemos hecho eso simplemente vamos a ir a esta parte de aquí vamos a recoger nuestras ganancias como pueden ver en la parte de aquí abajo son 16 en total y nos vienen algunas combinaciones, vale aquí nos van a salir algunas combinaciones pero tenemos que seguir intentando bien, como conseguimos más materiales bien, vamos a poder conseguir materiales como pueden ver aquí conseguimos las 20 protogemas del día de hoy ahorita vamos a sacar esta otra 4 vamos a venir aquí a la parte de arriba vamos a, dependiendo, haciendo diferentes acciones como por ejemplo iniciar el evento iniciar sesión en Genshin una vez al día consumir 40 protogemas digo, sí, protogemas este no 40 protogemas este resina y por ejemplo explorar la página de información de Genshin que es abrir esto básicamente que es la de sabios para promocionar el juego de cartas le damos recoger y nos dan otras otros requisitos vale, vamos a poner esto por aquí vamos a darle sintetizar vamos a hacer esto por aquí vamos a hacer esto por aquí vamos a hacer esto por aquí y vamos a ver si sale otra poción le hacemos pa 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 venga venga no salió bien vamos a intentar la misma poción pero ahora vamos a intentarlo con el agua amarilla ponemos el agua amarilla ponemos esto aquí y ponemos esto acá vale y hacemos pa 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 venga ahí salió otra mezcla perfecto recogemos volvemos al inicio le damos sintetizar para sintetizar otra cosita vamos a hacerle esta por aquí esta por acá y le ponemos agüita blanca no sabemos que agüita son de hecho creo que nos dan conforme vayamos haciendo misiones en el día nos van a dar algunas mezclas para lograr esas 16 tenemos que venir todos los días hasta que tengamos las 16 pociones para alcanzar la mayor cantidad de de como se llama de protogemas vale aquí tenemos ya la segunda ya tenemos 40 protogemitas ganadas por ahí cada una nos va a dar 20 puntos y obviamente cuando tengamos recibamos dos materiales de la gira y dos de si no en total serían aproximadamente cuatro días seguidos que tenemos que conectarnos para que nos den todo eso y obviamente consigamos las 120 protogemas vale con los demás recursos así que nada chicos por aquí os dejo esto ya saben que como siempre aquí por ejemplo ya nos dieron algunas otras mezclas que no hemos sacado venimos a cobrar las dos mezclas que ya hicimos vale y así es como las vamos consiguiendo ya he conseguido 4 me faltan 8 así que nada chicos me despido de ustedes gracias por haber visto el video y pues bueno que les ayude a conseguir esas 120 protogemas ah se me olvidaba hasta cuando termina bueno el evento acaba de comenzar el día de hoy el día 11 y termina el día 20 de mayo o sea que tienen tiempo suficiente para recoger sus protogemas y obviamente es para viajeros que tengan arriba de nivel 10 en adelante solamente son los únicos requisitos así que nada si quieren leerlo aquí la demás información pues bueno aquí la pueden leer así que nada nos vemos hasta la próxima cuídense un beso un abrazo y bye